Bendito Señor, María Madre mía, Señor de la Tierra, gracias por cuidarnos, por protegernos de todo el mundo. A ti todos te alabamos, te amamos, te queremos, mi Señor, bendito y alabado somos. Hoy tu pueblo, te agradezco tu protección, en nuestra iglesia, en la ciudad de Dios, en nuestro pueblo, en el mundo, de todo el mundo, bendito sea su gracia, cuídanos, protégenos, a todos los que amamos y queremos, a mi Chirla Ángela María Pérez, a mi Carmen Mosca, a mi primita Rosana Toda esta amada, a mi luz y morales y a sus hijos, a mi mamita Romero Sabios y a mi enamorada de Dios de esta vida. A su mamita de la vida, gracias a todos, a todos los que necesitan de ti, mi Señor, bendita y alabado, Señor, grande y alabado. ¡Viva! 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 Amigos, somos recibidos.